Bueno, Larry Hernández ayudó a su hijita Daley con las tareas del colegio y le preparó el vestuario que ella va a lucir en el evento del Día de Acción de Gracias. Ahí lo ven con las plumas en la cabeza. Ella va a ser una peregrina y él se vistió pues de indio. Y Kevin Ortiz no puede con la felicidad de haberse convertido en tío. Ahí lo ven cargando a su sobrinita que nació hace una semana. Y Carlos Vives disfrutó de una tarde de fútbol en Miami. Ahí ven el equipo del ídolo del vallenato que se encontraba pasándola bien. Entre ellos nuestro jefe de noticias, Luis Carlos Vélez. Y la expareja de New York, Marcos, vuelve a causar controversia con su nuevo video musical en el que se transforma. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.